subiendo. Bitcoin está rompiendo todas las resistencias sin importarle nada. Bienvenidos a mi canal comunidad. Mi nombre es Marcos, soy psicólogo y soy trader rentable desde el año 2017. En este vídeo les traigo un análisis del precio de Bitcoin. Yo sé que a ustedes les gusta, yo sé que a ustedes les gusta este tipo de análisis express, así que recuerden suscribirse al canal y quedarse conmigo hasta el final del vídeo. Bien, ustedes ya saben que el trading se trata de probabilidades, entonces les voy a decir cuál es mi escenario más probable. Ok, yo creo que Bitcoin, el próximo movimiento es venir a tocar esta zona, la zona de los 73, 74 y con grandes probabilidades de tocar los 75 mil dólares y hacer un nuevo máximo histórico. Hacer un máximo mayor al anterior. Bien, ¿cuál sería el peor de los casos? ¿Un escenario bajista? Si por ejemplo los fondos de inversión empiezan a vender o tenemos a un cisne negro o una tercera guerra mundial. Bueno, yo creo que Bitcoin va a subir hasta esta zona, pero como el trading se trata de probabilidades, vamos a dibujar un escenario probable en el caso de que todo se venga para abajo. Si Bitcoin llegase a corregir, yo creo que va a tener una corrección una vez que toque un máximo en esta zona. Pero supongamos que tenemos un cisne negro y todo empieza a caer de precio, bueno, tendríamos un target objetivo en esta zona, ok. Si Bitcoin cae, tenemos un gran soporte en esta zona, lo tengo acá dibujado, ok. Esta zona es probable que la toquemos. Yo sé que todo el mundo está esperando un retroceso del 10 por ciento, del 20 por ciento, pero lamentablemente vengo y les digo, en los mercados alcistas, las subidas son grandes y los retrocesos son pequeños. Entonces, si espero un retroceso, lo espero hasta esta zona, ok, en Bitcoin. Que, desde mi punto de vista, sería una buena zona para incorporarte al mercado si todavía no estás incorporado. Ahora, si llegamos a romper esta resistencia, como te digo, no creo que pase, lo veo muy poco probable, pero es una probabilidad. Podríamos venir a atacar esta zona. En esta zona yo volvería a comprar, volvería a incorporarme al mercado. Pero les voy a poner una cruz, ok. Les pongo una cruz porque no creo que vengamos a tocar esta zona, ok. Desde mi punto de vista, por ahora, por el momento, no lo creo. Esta zona sí es un poco más probable, entonces les dibujo acá un tilde, ok. Bienvenidos a mi canal, espero que disfruten de mis vídeos. Si es así, recuerden suscribirse al canal y también dejar un like. Dejen su huellita, así yo sé que estuvieron acá. También recuerden suscribirse a mi canal VIP. Estamos con 80% de descuento. Si se quieren unir a mi canal VIP, fíjense que rompiendo con nuestras alertas, ok. Nuestras señales de trading son las mejores. Recuerden que se pueden unir a mi canal VIP y además adquirir mi indicador premium. Si no tienen dinero para el VIP, bueno, también pueden ingresar a mi canal que es gratis, totalmente gratis. Les paso algunas señales. Dentro del VIP les paso más señales de mejor calidad, ok. Pero bueno, acá dentro del canal gratis también les dejo algunas señales. Les dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo. Bien, Bitcoin está subiendo. Yo creo que vamos a tener una subida hasta esta zona, la zona de los 74, 75, con probabilidades de tocar los 77. Desde acá yo creo que después sí vamos a tener una corrección. Vuelvo y les repito, esta zona puede ser que la vengamos a tocar. Esta zona también, pero la veo menos probable. Ahora vamos a pasar al análisis de Ethereum. Ethereum, como pueden ver, después de que tocamos este order block, fíjense cómo tuvimos una subida de más del 10%. Yo creo que Ethereum, ahora en los próximos días, en las próximas semanas, va a venir a atacar la zona de los 4.000, ok. Mi análisis puede estar equivocado. Recuerden, últimamente mis análisis son muy acertados la mayoría y, bueno, es por eso que me encuentro top trader mundial en la mayoría de plataformas. Entonces, Ethereum, este es el escenario posible, ok. Pero déjenme que les voy a poner una segunda gráfica de Ethereum. Acá la tengo dibujada, ok. Estamos en long, acá con la comunidad estamos en long y estamos ganando. Ya metimos este long de acá, ya ganamos desde acá, fíjense. Ganamos 7% y ahora estamos ingresando de nuevo en long, en Ethereum, con un precio objetivo en los 4.000 y 4.100. La próxima zona a atacar en Ethereum, ok, la próxima zona a atacar es esta zona de acá, ok. Seguramente Ethereum en los próximos días y semanas venga a atacar la zona de los 4.000, 4.200. Pero como el trading se trata de probabilidades, también vamos a dibujar el escenario bajista, ok. Supongamos que tenemos un cisne negro o que de repente viene BlackRock y se vende todos sus Ethereum, bueno. La zona primero de interés sería esta, ok. En estos precios ustedes podrían volver a incorporarse al mercado, los que todavía no están incorporados y después otras zonas que son probables a atacar serían estas, ok. Entonces, si en el peor de los casos Ethereum tiene una corrección, vamos a tener, ok, fíjense, imagínense que tenemos una corrección del 17% o del 20%, bueno, con una corrección del 20% más o menos Ethereum estaría tocando esta zona. Pero vuelvo y les repito, esta zona la veo poco probable, poco probable, es por eso que acá les voy a dibujar una cruz. Ahora, esta zona sí la veo un poco más probable, que tengamos un retroceso a esta zona, la zona de los 3.500 y la zona de los 3.700 sí es una zona que puede reclamar en cualquier momento, así que sí les voy a dejar un tilde acá por si alguno se quiere incorporar al mercado y todavía no compró, si Ethereum llega a caer a esta zona, pueden venir a incorporarse al mercado, ok. Acá podemos comprar, le voy a poner una C de compra. Obviamente que si cae acá también y si cae acá también son mejores puntos de entrada, mucho mejores. Pero como les digo, acá yo ya les dibujé mi escenario probable, ok. Este es mi escenario posible, este es mi escenario más probable. Recuerden que el trading se trata de probabilidades, yo creo que esta es la probabilidad mayor en estos momentos para lo que sería Ethereum. Vamos a volver ahora a la gráfica anterior, que me gusta, me gusta un poco más, porque tenemos un canal ascendente, en donde tenemos una resistencia diagonal, que en cualquier momento la vamos a venir a tocar, ok. Los 3.900 y los 4.000 son algo muy, pero muy posible ahora en el corto plazo para Ethereum, ok. Lo que sí tengan cuidado acá, en estas zonas de rechazo, tengan cuidado, ok. Muy probablemente después de tocar este techo, sí que tengamos una corrección. Ya sabemos que los fondos de inversión, BlackRock, Fidelity, ok. Todos están comprando Bitcoin, todos están comprando Ethereum y es muy probable además que salga un ETF de Ethereum. Por eso además tenemos muchos FOMO. Pero entonces, déjenmelo por favor en la caja de los comentarios. Ahora les voy a decir cuáles son las monedas que estoy acumulando, ok. Estoy comprando algunas criptomonedas, estoy comprando algunas altcoins, y acá les estoy dejando los precios objetivos. Estoy comprando la moneda de Comp, Compound, con target en 200. Ethereum, con target en los 6.000 dólares. Sushi, con el target en los 3 dólares. ENS, ok. Ethereum Name Service, los target en los 200. Matic, los target entre los 3 y los 5 dólares. HBAR, Edera Hashgraph, target en los 2 dólares. BNB, el máximo anterior está más o menos rondando los 600 dólares. Yo creo que BNB va a superar su precio máximo anterior. Y BGB seguramente haga un máximo también en los 2 dólares. Ya saben que esto no es consejo de inversión. Simplemente les muestro las monedas que estoy comprando. Estas monedas las compré el día de hoy. Estos son los targets. Y estoy en long en estas monedas. Si querés saber cuáles monedas estoy comprando, todas las monedas. Si querés saber todas las alertas de compra y de venta. Bueno, unite a mi canal VIP. Unite a mi canal VIP. Que además vas a poder disfrutar de mi indicador premium. Te avisa y te da una señal en short. Acá te avisa, te da señal en short. Ahora, cuando el mercado sube, te da señal en long. El mercado sube, fíjate, también te da señal en long. Y después el activo sube una barbaridad. Si querés adquirir este indicador premium con la compra del VIP, hablame. Es muy fácil. Te voy a dejar mi enlace a mi canal personal de Telegram. Mi único Telegram personal es marcosmasivo. Arroba marcosmasivo. Anda a la descripción del vídeo. Busca mi link hablame a Telegram. Así te unís al VIP. Unite al VIP. Tenés que estar del lado ganador con mi equipo. Ok. Somos 190 personas dentro del VIP. Vamos a ver cuáles son los profits. Fíjense acá. Todos los alumnos. Todos los alumnos están pasando fotos de sus resultados. Fíjense. Todos los alumnos. Acá tenemos a Juan Davila con la moneda de ENS. Una señal de trading con la moneda de ENS que la di hace unos días. Acá tenemos otro alumno haciendo scalping con la moneda de UNI. Acá tenemos otro alumno con la moneda de Litecoin. Acá tenemos otro alumno. Más de 190% de profit con Bitcoin. Ok. Y así sucesivamente. Acá tenemos otro alumno que se llama Alejandro. Que la verdad viene volando. Y esto es lo que pasa en mi VIP. Esto es lo que pasa en el VIP. Nosotros somos los que retiramos dinero de los exchanges. Nosotros somos los que retiramos dinero del exchange. Los principiantes son los que depositan, depositan y queman cuenta. Bitcoin. Sumate a mi canal VIP. Acá te estoy dejando mi análisis de Bitcoin. Ahora sí me despido con el vídeo de hoy. Análisis de Ethereum. Te lo dejo acá. Ok. Te lo dejo acá. Acordate que el escenario bajista también te lo he dibujado. Fijate retroceder el vídeo. Si llega a retroceder. Acordate que estamos en un mercado de sista. Si llega a retroceder. Acá estas zonas son de compra. Ok. Son de compra. Y si Bitcoin. Estas zonas son zonas de compra. Te mando un gran fuerte abrazo. Unite a mi canal VIP. Tenés que estar del lado ganador. Te mando un gran fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.